Música Nos conocimos en la prepa. En la prepa, pues, éramos amigos, pero él estaba quedando con una amiga mía. Entonces, él me gustaba desde hace mucho. Entonces, yo fui la animada que le dije, pues, me gustas, quiero conocerte un poco más. Y, pues, como no eran nada serios ellos dos, pues, decidí yo tomar la iniciativa. Aunque yo la había visto antes de que ya... ¿Cómo se puede decir? Que se me declarara. Y ya la había visto y me había gustado. Pero no, nunca le había dicho nada. O sea, él ya me había querido hablar, pero nunca se animó. Sí, nunca me animó. Fue muy penoso. Y ya, bueno, ya me dijo y empezamos a salir un mes. Un mes salimos y la verdad me gustó todo de ellas. Porque no tenía que aparentar a otra persona, sino que me quería como... así como tal como yo era. Yo la llevaba a su casa caminando o tenía una bicicleta, así chiquita, como... Le rodaba 24, creo. Sí. Y me acuerdo que yo ahí la llevaba y después compré una más grande y le puse Diablitos y ella se subía así y nos íbamos por toda la línea. Sí, ahí me llevaba. Bueno, llevamos de conocernos seis años y medio, pero de novio seis años, tres meses, de hecho, en este mes. Hemos salido de viaje juntos, por ejemplo, a Veracruz. Me acuerdo un viaje que fuimos a Poza Rica. Llegamos a Poza Rica y en el hotel que nos quedamos enfrente estaba como una plaza y como era tiempos de Navidad, pues estaba muy iluminado todo por la temática de Navidad y recuerdo que salimos a pasear por la plaza y fue muy bonito porque todo era así como muy romántico, se puede decir. Muy romántico. Porque era luz. Navideño. Ajá, exacto. Quiero decirte que te quiero, te amo mucho y gracias por estar conmigo en todo este camino y por creerme tal como soy, aunque soy un poco desesperado y te quiero para toda mi vida. Quiero esto que tenemos ahorita, lo quiero para toda mi vida y que eres hermosa. Ayúdame, es bellísima. Me imagino que hay en el templo bien con tu vestido. Pues yo le quiero decir a Armando que eres una gran persona que, pues sí, la verdad nunca había conocido una persona tan buena, tan compartida, tan única, porque, pues creo que su esencia complementa la mía. creo que él tiene muchas de las cosas que a mí me faltan y y que debo de aprender mucho de él. Lo veo como, aparte del amor de mi vida y futuro esposo, lo veo como un ejemplo a seguir. No sé si esto sea eterno, pero yo quiero que lo sea y voy a echarle muchas ganas y el día de la boda voy a estar muy emocionada. No sé si esto y Gracias por ver el video